Música Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Música Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Óyeme Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Mi gallo, mi gallo, en la batalla de gallos, llegó primero Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Quikiriquiqui cantaba el gallo en un barrio callejero Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Ese gallito malentoso, ese gallito vagadero Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Hoy que me Faisal, sácame ese gallo de aquí, por favor yo te lo ruego Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Todos preguntan por qué Faisal lleva una estrella en el cuello Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Hoy que me Faisal, sácame ese gallo de aquí, que es lo que quiere comer maíz Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Quikiriquiqui cantaba el gallo Quikiriquiquiri quiki Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Ese gallito chaleta paisal, está tocólo por un agudero Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Faisal, sácame ese gallinero Oye Gabilán, mira Gabilán Oye Gabilán, mira Gabilán Si te caga el paisal, te va a matar Oye Gabilán, mira Gabilán A esa caquilla hay que respetar Oye Gabilán, mira Gabilán Ese gallo pagadero te la va tumbar Oye Gabilán, mira Gabilán Por última vez como le te más Oye Gabilán, mira Gabilán Oye Gabilán, mira Gabilán Oye Camila, mira Camila Oye Camila, mira Camila Oye Camila, mira Camila Que no se junte el gallo con la gallina Que no se junte el gallo con la gallina Que no se junte el gallo con la gallina Ya sé lo digo a la vecina Que no se junte el gallo con la gallina Que suya su camino ese gallito a que se eche pa' guiar Que no se junte el gallo con la gallina Si lo coge el paisaje lo va a matar Que no se junte el gallo con la gallina Que no se junte el gallo con la gallina Que no se junte el gallo con la gallina Cuidado que el paisaje está en la esquina Que no se junte el gallo con la gallina Que no se junte el gallo con la gallina ¡Suscríbete al canal!